buenas mi gente de youtube te hablan de soluciones en esta ocasión te vamos a enseñar cómo hacer una fuente a 24 voltios DC fíjate bien los materiales a utilizar dos fuentes simplemente dos fuentes a 12 voltios cada una a 12 voltios esta fuente nos dice que es de 100 a 240 voltios hace 50-60 ciclos 0.7 amperes máximo output o salida nos dice que es de 12 voltios DC a 2.5 amperes amperes la siguiente fuente tiene las especificaciones de 100 a 240 voltios de 50 a 60 ciclos 0.7 amperes máximo output o salida 12 voltios DC 2.5 amperes bien tengo mi terminal de mi fuente lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conectar dos fuentes vamos a colocar el tester en DC vamos a medir nuestra primera fuente 12.2 voltios esta es mi primera fuente mirala aquí la segunda fuente la tengo aquí la voy a colocar aquí con toda la seguridad la voy a medir aquí fíjate bien aquí 12.8 voltios segundo paso desconecto mis equipos vuelvo otra vez y lo desconecto fíjate bien miro para que tú hagas no hay voltaje mira lo que te voy agarrando mira mira no hay voltaje no hay voltaje bien seguimos cuál es el caso aquí tengo aquí mis terminales que le corté previamente para que tú lo veas donde lo tengo mira que tenía sus conectores lo corté lo tengo aquí lo tengo aquí que yo voy a probar con esta fuente yo pruebo relays a 24 voltios abanicos a 24 voltios DC todos esos DC tarjetas para inversor a 24 voltios tengo otra tarjeta aquí que dice de 12 a 24 voltios si trabaja de 12 a 24 voltios también la utilizo para pruebo también sistema de cámaras si trabajan a 24 voltios sistema de alarmas que trabajan a 24 voltios cajitas de cable que trabajan a 24 voltios también lo uso la uso para eso muchas veces tú estás en tu casa se te daña tienes dos fuentes a 12 voltios DC la colocas en series y haces los 24 voltios y la utiliza y puede prender tu cajita hasta que tú resuelvas y compres la que la que demanda el equipo bien seguimos la cuestión es esta el equipo está desconectado fíjate bien estos son mis dos terminales verlo aquí lo alineo bien lo coloco bien positivo negativo el que está cubierto con blanco es positivo este es negativo positivo o negativo son las dos fuentes iguales fíjate bien la tengo aquí la cuestión es esta voy a tomar este el que está contrario que es el negativo y voy a tomar el positivo el positivo de esta fuente ve míralo ahí lo voy a colocar aquí hice la serie ve hice la serie lo voy a tener ahí ahí lo tengo le voy a colocar hasta un poquito de estella para que no haya ningún problema en ese empalme que hicimos ya tengo mis dos fuentes conectadas me quedo un terminal de cada fuente mira de esta fuente me quedo un terminal me quedo el terminal negativo y de esta fuente me quedo el terminal positivo bien voy a conectar otra vez mi equipo con mis fuentes ya la tengo conectada tengo mi tester en voltios DC vamos a ver la vamos a medir mira de aquí la voy a sacar mira no le estoy poniendo la mano para que tú veas 24.9 voltios efectivamente voy a desconectar otra de mis fuentes para trabajar con más seguridad tengo este relay este es un relay que tengo aquí la bobina dice que es a 24 a 24 voltios aquí lo dice en la plaquita que doy 7 es la bobina para activar la bobina yo lo voy a hacer fácil voy a conectar este terminal fíjate bien no va a activar la bobina porque estamos haciendo un trabajo entonces tenemos que irnos bajo el marco de toda la seguridad para que no vaya a haber un accidente me quedo con mi terminal escucha cuando activa la bobina oye escuchaste la bobina bien desconecto porque tengo que desconectar para seguir haciendo pruebas vamos a probar este abanico que trabaja 24 voltios positivo recuerda que estos abanicos utilizamos inversores tipo de cosas no lo vamos a conectar al contrario porque si no me enciende si yo como el positivo aquí él no va a incender entonces voy a tener este dispositivo el que está de blanco voy a conectar aquí siempre la polaridad es importante cuando vaya a conectar un equipo en DC la polaridad fíjate bien ya yo lo tengo conectado ahora voy a conectar mis fuentes porque estoy a modo de prueba oye mira mi abanico 24 voltios como funciona con suficiente fuerza muy bien bien vamos a seguir haciendo pruebas esto es para que tuve esta fuente si funciona voy a probar esta tarjeta que es de un inversor la tarjeta es a 24 voltios también fíjate bien aquí me dice que es el positivo aquí me dice el marido el positivo y el verde es el negativo ok tome el amarillo lo conecta a mi positivo de mi tarjeta para no quemarla porque se va a conectar revela la quemó fíjate te vas a dar cuenta cuando yo la conecte como va a prender los LED mira el LED el LED amarillo como incendió fíjate bien ahí está pagada fíjate bien como ya se cheve y ahí prendió seguimos vamos a tomar la otra tarjeta que tenemos aquí del inversor la vamos a probar también positivo yo estoy conectando la fuente para trabajar con más seguridad positivo amarillo como siempre te dije al positivo eso de la tarjeta que estamos probando muy buena para probar tarjeta 24 voltios en DC sistema de cámaras etcétera etcétera fíjate bien tengo este aquí porque dice switch entonces yo dice switch que va al negativo yo lo tengo ahí tú vas a ir cuando la tarjeta suene la viste con nosotros ahora mira la tengo ahí no ha prendido el led pero cuando yo le de ahí a ti me como prende el led mira como prendió el led ok ok desconecto ya sabes bien cómo fabricar una fuente a 24 voltios DC con dos fuentes a 12 voltios DC la colocamos en serie dejamos los dos terminales ambos terminales de cada de cada de cada fuente dejamos el terminal negativo por un lado de una fuente y el terminal positivo por el otro eso es lo que la enteipamos lo que las dos que conectemos los dos terminales que conectemos y ahí nos quedan ahí nos va a dar 24 voltios DC gracias por llegar al final del video no olvides suscribirte en tu canal Dani Soluciones dale like